Avalan diputados la reforma educativa de AMLO. Con 48 votos a favor, 9 abstenciones y 3 votos en contra, las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales avalaron el dictamen este 27 de marzo. De acuerdo con el documento, desaparecerán las evaluaciones punitivas, en tanto que los derechos laborales se regirán por el artículo 123 de la Constitución Política, apartado B. Además, se estableció que la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de los Maestros. Desde su pre-campaña, López Obrador prometió cancelar la reforma educativa aprobada en 2012, semanas después de la llegada de Peña Nieto al poder y promulgada el 25 de febrero de 2013. Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha asegurado que diputados y senadores únicamente maquillarán la reforma y no será abrogado en su totalidad. ¿Por qué la CENTE no está de acuerdo con la reforma? Según la Coordinadora en la propuesta de AMLO, se mantiene un régimen laboral de excepción para los maestros. Es decir, avalan un marco jurídico sobre el ingreso, la promoción y la permanencia de cada profesor según su puesto. Para el periodista Luis Hernández Navarro, esto implicaría, por ejemplo, quitarle su derecho ya ganado a subir de nivel o a la antigüedad. Otro punto que consideran que no tiene que ver con el derecho a la educación es el agregado de dos conceptos en el artículo 3º de la Constitución, calidad y excelencia. Bajo el argumento de que ambos tienen múltiples acepciones que no necesariamente tienen que ver con el bienestar social y que incluso son conceptos empresariales. El gobierno de Obrador ha señalado que apoyará a los normalistas, pero continúa lo avalado en la reforma educativa de Enrique Peña Nieto respecto a que cualquiera que haya estudiado otra profesión puede ser maestro. Es decir, no se necesita estudiar para ser maestro. Esto, además, abre la competencia para que normalistas recién egresados tengan un puesto y una estabilidad en su profesión. Wilber Santiago, vocero de la sección 22 de la CENTE, Oaxaca, señaló la semana pasada. Por un lado, el presidente habla de un diálogo de apertura, pero por otro lado, los diputados están generando otras condiciones que no son convenientes. No vamos a permitir imposiciones de los diputados. Dicen que hay modificaciones, pero de fondo no cambia nada.